Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar, hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, Presidente de la Nación. Gabriela Michetti, Vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135.